Desde hace más de 50 años, somos líderes y especialistas en el negocio de sanitarios y griferías. Los sanitarios Trebon son fabricados con los últimos avances tecnológicos, garantizando a nuestros clientes la más gran experiencia de uso y confort. Además, preocupados por el cuidado del medio ambiente, combinamos el diseño de nuestros sanitarios con el ahorro eficiente del agua. Las griferías Trebon son sinónimos de alta innovación y tecnología de avanzada, destacando por su alcanza y funcionalidad. Nuestra amplia lista de distribuidores a nivel nacional nos permite estar más cerca de usted y ofrecerle productos de calidad con garantía de por vida.